Música Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Masala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Bueno pues aquí estamos, ¿dónde lo dejamos? Teníamos por aquí haciéndose el puente que le quedan 45 segunditos Tenía por ahí puestos los FPS porque, bueno, me va mal, ¿qué coño? ¿Para qué os voy a contar mentiras? Por cierto, me han dicho que pegándole con el puño a las cosas que están, ojo, fertilizadas Me podía llevar una sorpresa ¿Cuál es el problema? Que yo aquí no sé qué considera fertilizado y que no Porque ya hemos visto que, bueno, que antes he recogido y unas decía que sí, otras que no Así que nosotros le vamos a pegar a todo, a ver Acaba de quedarse Sí, se queda plantado, tú A ver, no me da la cantidad de cuando está fertilizado, serían cuatro, creo Pero, pero se queda plantado Pues, no sé qué decirte, esto me da dos, 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 por mucho que, que tal Y si le pego a este, se queda plantado, todo se queda plantado, ¿o qué? A ver Recoger dos Carrot Eh, ¿qué coño? Válgame Dios Bueno Ah, y recojo la semilla Ah, sí recojo dos Carrot Así dos también Oye, pues nada Casi mejor, eh, las cosas del mod meterles de puños Coño ¿Qué pasa? ¿Que son dos golpes o qué? No, es uno Y se quedan ahí Eh, por cierto, he cogido una semilla de, de Grape La vamos a poner ahí Eso es Y luego la de Carrot no la cogí, ¿no? Simplemente la rompí y andando A ver, recetas Seed Carrot Vamos a hacernos aquí una, ni que sea Eso es Y la volvemos a plantar ahí Hoy, no obstante, eh, limpiaremos el huerto Tendremos que hacernos otro with cleaver Y limpiaremos el huerto No sé cómo, si tengo todavía por ahí Algún with cleaver Vale, ya tenemos el, el puente Y voy a mirar a ver si tengo este que me diera el zombie Que nos va a valer Y vamos a tomarnos una cerveza Ah, por cierto, ¿cómo está el vino? ¡Ey! ¡Ya está el vino! ¡Vamos! Pues nada, me tomo un vino, ¿no? Mejor que una cervecita El vino nos da 0,8 de wellness Ahí está Hidratación Y con el vinito Nos da el bufo de la cerveza Así que Vamos a ponernos aquí a A segar esto un poquito Eh Bueno, chicos Os voy a comentar una cosa A lo mejor no debería hacer promoción de esto No sé No sé si sí, si no Pero yo qué sé Yo os lo voy a comentar Porque Qué cojones Me hace ilusión, ¿no? Eh Bueno Como sabéis Ya os he dicho Algunos ya lo sabéis Porque me habéis nominado Vosotros Básicamente Estoy nominado En el foro oficial De 7 Days to Die ¿Vale? Ah Bueno, no sé lo que es exactamente Si es youtuber No sé si es del año Sí que Junto con Back Menos 13 Y un montón de youtubers De habla inglesa Vale Eh Eh Por ahora Se han hecho Resulta que sacaron Tres Eh Personas Creo Vale A lo mejor no lo estoy explicando Exactamente como es Pero bueno Más o menos lo que fui entendiendo yo ¿No? Eh Sacaron de primeras Pues tres personas Creo Y la gente Pues no quedó muy contenta Porque hicieron un poco Lo que le salió De las narices Entonces Eh Fue cuando metieron a A Back En el En la lista ¿Vale? De denominados O sea para meter a También a gente A gente hispana Por decirlo así De habla hispana Y pues yo también entré En eso Entonces ¿A qué viene todo este tema? Eh Ahora mismo acaban de abrir Las votaciones Eh Por grupos Vale Tipo Champions Por decirlo De alguna manera Va por grupos ¿Vale? Entonces Yo he tenido la suerte Que me ha tocado un grupo Eh Que no está Back Y por otro lado He tenido la mala suerte Que me ha tocado un grupo Que está un chaval Que De habla inglesa Games for Kick Que Bueno Que es Uno de los favoritos ¿No? Por decirlo así Y me está metiendo Un palizón de la leche Entonces Eh No sé cómo va muy bien El tema de las votaciones Creo que con 10 Ya Eh 10 votos Ya paso a la siguiente fase Eh Pero bueno Os voy a dejar el link En la descripción De lo que viene siendo el foro No necesitáis el juego No necesitáis la que hay del juego Para Para poder Eh Votar Vale Simplemente os tenéis que registrar No es tampoco una página Que os mande spam al correo Eso os podéis registrar perfectamente Vale Y si queréis votar Pues Está tanto el El link de Back Que está en el grupo H Creo Y el mío Que estoy en el grupo F Así o al revés No lo tengo muy claro Pero bueno Estamos ahí Si os apetece echarnos una manita Eh Os lo agradecemos un montón ¿Qué nos van a dar en caso de que nos Eh Salgamos Por decir así? Pues supuestamente te dan acceso anticipado Al Alfa 16 Por tanto Podríais verla Eh Antes Antes de lo De lo previsto Y nos Eh Darían case Para sortear De 7 days to die No sé si nos darían alguna cosita más Supongo que nos Pondrán algún tipo Que otro de exigencia Y no sé Cuantos streamers van a salir Lo ideal sería que saliesen pues Que se yo Un par de streamers Dos o Tres Eh Youtubers o streamers De habla hispana Y otros dos o tres De habla inglesa Sería lo ideal Pero bueno No sé lo que van a hacer ¿Vale? No tengo ni pa' jolera idea De lo que van a hacer A lo mejor lo explican el foro Pero como mi inglés es una puta chatarra Pues hablando mal Pues Pues que no lo sé Entonces chicos Os animo si queréis Y a echar una mano Pues ahí tenéis el El link ¿Vale? No sé si a estas horas ya estará cerrada la votación Pero bueno Yo Os lo dejo ahí Pues si queréis echarme una manita Y ahora ya No nos queda nada Para tener todo el A ver Todo el huerto listo Es un coñazo esto Del huerto realmente ¿No chicos? O me lo parece a mi Yo creo que es un coñazo Ah otra cosa También Os hizo mucha gracia El tema del juego mental Este de la pera Eh Aunque muchos no lo habéis dicho ¿Vale? Habéis dicho A ver Lo normal es que digan pera En el casi 90% De las ocasiones Por si queréis hacerlo Con vuestros amigos Luego el siguiente Suele ser fresa Y el siguiente suele ser kiwi Y el siguiente suele ser manzana Fuera de eso Ya empiezan a decirse frutas Pues raras ¿Vale? Eh Fruta que no Que no se pueden contabilizar Pero esas son las estadísticas ¿No? De tal Y si comprobáis en los En los comentarios Pues veréis Que se cumplen las estadísticas Eh Ya me habéis mandado al correo Algún juego ¿Vale? Algún juego En plan Voldemort Me ha mandado El juego mental Este de Repite varias veces Trinidor 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 Y una vez que lo dices Con que se come la sopa Con cuchara Vale Chicos Con cuchara No con tenedor Y varios juegos De ese estilo ¿Vale? Yo si queréis Tío Me tengo que acordar Siempre de coger De izquierda a derecha Pues si cojo De derecha a izquierda Pasa lo que acabáis De ver ahora mismo Si queréis ver Más juegos De ese estilo Pues la verdad Es que me sé un montón Así que si queréis Ver más juegos De ese estilo Por el canal Pues me lo decís Y yo en algún Que otro vídeo Pues voy metiendo Por ahí juegos Que no me cuesta Un trabajo realmente Bueno pues nada Vamos para abajo Y vamos a Empezar La construcción De nuestro puente Para eso No nos vamos a ir Tan rápido Vamos a pillar Frames Los frames de fuera Los voy a hacer En rebar En hormigoncete Vale Voy a pillarme Unas rampitas También Esto es de Metal Trushing Pero bueno Me vale Me vale igual Unas rampitas El puente Vale Y yo creo Que así Ya vamos Voy a dejar El huevo Y las Y las cosas Por aquí A ver El huevo La tierra Por aquí Las plumas Vale Y el Tarro de cristal Por aquí ¿Dónde estás? Aquí Eso es Y nos vamos a llevar ¿Dónde tengo los materiales? Hormigón Aquí Oye Tenemos un montón De hormigón Vale Hormigón Y madera También También necesitamos La pistola De clavos Que me he llevado Un susto En el último vídeo Pensé que me la Pensé que la perdiera Chaval Madre mía Que susto me he llevado Vale Y vamos para abajo No sé si a lo mejor Antes tendremos que Acabar con esa gente Que tenemos ahí Esto también quería poner Todo Rejas Así que lo que voy a hacer Es ir a las forjas Un segundo Ahí estamos Están todas funcionando Y supongo que alguna La tendré que apagar Sí Esta por ejemplo Ya está No te vuelvas loca Hombre Vale Esta todavía está Metiendo piedra Podemos ponerla A sacar cemento Y echarle un poquitillo De madera ¿Eh? Tengo una scrimen Encima de la cabeza Creo Eh A ver Ahí A ver Espérate ¿Dónde está? La señorita Está aquí Está muerto Vale Ahora vendrá la horda Así que bueno Que se vayan entreteniendo ahí Que tengo pinchos Para que se entretengan Vamos a meterle aquí 500 más Y vamos a sacar Más cemento Madre mía Que montón de cemento Tenemos aquí Y aquí Eh Lo mismo Le metemos 500 más Si me deja Si me deja Porque es que cuando le doy A favoritos ¿Veis? Cuando le doy a favoritos Ahora 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 Me ha dejado Madre mía Perfecto Aunque no mejora mucho La historia Vale Y aquí Que tenemos hierro Y tal Vamos a sacar Barras de hierro Que las vamos a meter A favoritos Ahí está Y vamos a sacar 100 Es bastante hierro Es bastante hierro Pero bueno Vamos a meter 100 Y que vayan saliendo ahí Que yo creo que ya es hora De empezar a poner Todo un poquito decente Tengo una idea Se me ha ocurrido una idea Y para hacer una Una estructura así Para las hordas Que puede ser Puede ser divertida Puede ser bastante divertida Vamos a coger Toda la piedra y arena Que tenemos por aquí Y ponemos a sacar también Concrete Aquí A ver Favoritos Ahora No mejora Como bien veis No mejora tampoco la cosa Una barbaridad O sea Mejora Pero tampoco Es decir Que sea esto La llave de las nueces Bueno Vamos para arriba Vale Nos vamos a hacer La entrada Vamos a ver Para allí quiero hacer Eso Eso que vosotros Todavía no sabéis La entrada Pues la haremos aquí Donde Donde ya la teníamos Así que Vamos para afuera Pillamos esta estructura Pillamos eso Tendríamos que reparar Un poquito esto Por aquí Madre mía Como están los No tengo hierro Iba a decirte yo Vale Como están los Los pinchos Están hechos una mierda Tengo que echarles Un vistazo A ver señor zombie Que me trae usted Vale Perfecto Vamos a Limpiar un poco Esto de zombies Aunque bueno Estando construyendo Aquí abajo Me van a venir Un montón de screamers Seguramente A tocar las narices Así que bueno Vamos a ver El puente El puente ¿Cuánto ocupo? Madre mía El puente Eh Hasta ahí O sea Se Espérate Vamos a coger Esto O sea Se Hasta aquí Más o menos ¿No? A ver Vamos a colocar dos Ponemos ahí El puente Y sí ¿No? Creo que es hasta ahí Me parece Podríamos hacerlo Centrado ¿No? Ya que estamos No sé No sé cómo está Por aquí El terreno No está mal Vamos a intentar Hacerlo centrado Ni que sea A ver Vamos a coger Eso de ahí Eh Y esto sería La subida Sería a partir De aquí ¿No? A partir de aquí Traca Traca Esto lo voy a tener Que romper Ya contaba Que algún día Lo tendría que romper Y me ha dado Dos de carne No sé por qué Pero me ha dado Dos de carne Maravilloso Vale Y eso por ahí Por ahí Por ahí Vamos a rellenar Esto aquí Esa no la quería Colocar Una puta piedra Madre mía Una piedra La que lía ¿Eh? Vale Y esto de aquí Pues lo podemos romper Echar un vistazo Atrás Que no me fío Un pelo yo De estos zombies Vale Eso por ahí Aquí Uno Dos Tres Y cuatro Y uno Dos Tres Y cuatro Y creo que así Bueno son tres Realmente O son cuatro No son cuatro Son cuatro Ahí estaría centrado No Aquí tampoco estaría centrado Pero yo que sé Ahí A tomar por saco ¿No? Así ¿Eh? Entramos perfectamente Vamos a subirle El puente a esto Y ahora Vamos a mejorar Esto Lo primero A ver Por ahí Por ahí Eso es Eso es Eso es Muy bien Muy bien Todo muy bonito Os vais a comer la construcción Hoy entera ¿Vale? La gente que no le guste La construcción Pues que tira al final del vídeo Que supongo que saldré De paseo Y a la gente Que le guste la construcción Que me estaba pidiendo Capítulos de construcción Pues Aquí tenéis un capitulillo De construcción Así también hablamos Un ratillo nosotros Aunque de momento Solo os hice publicidad Yo lo reconozco Pero bueno Yo que sé Chicos Es bueno para vosotros Y bueno para mí O sea Es bueno para mí Sobre todo Eso está claro Pero también es bueno para vosotros Por lo que os digo Que podréis ver el alfa Antes ¿Vale? Mucha gente de vosotros Tanto como yo Estáis esperando el alfa Impacientemente Y así la podréis ver La podréis ver antes Ahí va la hostia Ahí va la hostia Yo esto de los trusins Si que no lo sabía Tócate los pies O sea Que nada Tengo que romperlos todos Espérate Único que Estos de aquí Estos de aquí De los laterales Vale Los puedo dejar así Vaya tela Los trusins Vale O sea que es igual Es igual realmente Como coloque el trusins Que se va a hacer un cuadrado O sea que Vaya tela Bueno pues nada Hacemos así Vale Abrimos el puente Uy que velocidad El puente este Acostumbrado al de piedra Que teníamos en En Starvation Joder Esto es La rapidez personificada Y vamos a pillar Las rampas Supongo que las rampas Si Toda la puta vida Han funcionado No tenían por qué no funcionar Ahora A ver Vamos con las rampitas Para abajo Hay que joderse Pues yo no sabía eso Seguro que muchos de vosotros Si lo sabíais Os estaréis partiendo el culo Ahora mismo Ya desde que me visteis Empezar a colocar los Los trusins Bueno pues nada Vamos a romper esto Bueno Da una mierda de hierro En verdad Podría dar un poquito más de hierro Que random ¿No? Uno me ha dado ahí Casi trece Bueno es igual Venga Vamos a colocar las rampitas Por aquí Ya tenemos ahí Una señorita Que nos viene a hacer una visita Ya me ha visto Así que voy a por ella Básicamente Porque es que ya me ha visto Vamos a matarla Ay Joder Con el lagazo Vale Y viene por ahí gente Vamos a darles Un saludo Parece que no vienen No me lo puedo creer Tío Es que se Pasan por el forro Mis leches No veis Al final me matan Voy oliendo Porque voy oliendo Ah por la carne Vale Eh Un segundo Un segundo Que al final La lío Vale Ahora sí Ahora sí Me puedo tirar Yo tranquilamente No he tomado vino Ni cerveza Que no tengo encima Pero A ver Este Debería morir De una hostia Esta señorita Debería caerse De una también Ahí está Esta señorita Si le doy la cabeza Debería Matarla Rápido Y me stunea Venga Venga Tira Tira Venga 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 El suelo Conduciendo Seguro ¿Eh? 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 Si es que es así Vale Y ahora vamos a colocar aquí Eh Vale Pues como no tengo ahora encima escaleras No me apetece ir al piso de arriba Y me mola igual Me voy a poner aquí Colocando el nido Eso es Eso es Y Ahí está Vale Así ya podemos subir aquí a esta zona Tranquilamente La cual tendremos que colocar por aquí también Eh Rejitas Vale Esa es la zona de screamers Que por cierto viene ahí una Vamos a ver si Le podemos dar una leche Es que con Os juro que en este mod No No tengo el cálculo de la De la flecha Ya me ha cazado Es que no tengo el cálculo de la flecha Tío No Se me da fatal Hay algo en este Eh Tú Pasa para dentro Pasa para tu sitio Adiós El bug El bug Eh ¿Qué coño? La madre que me parió Venga Ay Joder Es que estoy aquí alrededor del bug este Y estoy todo acojonado A ver Muérete Vamos a pillarle el El jabón Tengo que arreglar el bug ese también Eh Que ya me han dicho Sigue el YouTube Me ha dicho un montón de veces Si lo arreglara Y no le pude contestar Porque todavía no me he puesto con él Pero eso Lo arreglaré Y lo arreglaré con vosotros Eh Cavando Se soluciona Pero claro Me arriesgo a caer Vale Entonces probablemente Me ponga en modo En modo desarrollador Y volando Básicamente Pues Me ponga A arreglarlo Venga Veniros chicos Veniros Venga Y Joder Nove Los zombies voladores Tú A ver Ven Y me falta Usted Caballero Todo muy lógico Todo muy lógico Esa hostia Que me acabo de llevar Vale Y este ya lo he saqueado también Vale Eso está ahí Es que mirad como está Pero es que tengo miedo Sabes Tengo miedo De ponerme a cavar Tengo miedo De ponerme a cavar Y que se me abra el boquete Y caerme para abajo Claro Tengo que hacer un autowall Ahí O sea Un muro Por decirlo así Uff 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 Parece que el problema Empieza a reír de ahí ¿No? Ahí está la textura ¿No? Si quito eso Le bajo la textura Y si quito este Quito esa textura También No sé si al quitar Esa textura Soluciona ese bug ¿No veis? Ahí está el problema Esa es la textura Exactamente Y no sé realmente Donde tengo que cavar Para Hay quien lo Solucionó Cavando Y hay quien lo Solucionó Colocando bloques Entonces No sé cuál es el mío La verdad Es que voy todo acojonado Porque es que si me caigo Pierdo muchísimas cosas Y vosotros estaréis diciendo Pero ¿Cómo puede ser Tan sumamente Zoquete Burro Tarugo Normal y retrasado Para estar haciendo eso Con todo el petate Que llevas encima Pues tenéis toda la razón Del mundo Me voy Antes de que os Crezca una úlcera De estómago Por estar mirándome Hacer eso Voy para arriba Lo guardo todo Y si eso Ahora le echo Un vistazo A ver cómo Cómo solucionamos eso Bueno pues dame un segundito Gente Que guardo todo esto Y ahora nos vemos Vale Voy solo con la pala Vale Bueno voy solo con la pala No porque me llevo El set de ropa También Espera lo voy a dejar aquí Un nido Eh ¿Dónde hay un nido? Aquí ¡Ay que me caigo! Joder ¡Eh! ¿Dónde está el nido? Ahí Voy a dejar aquí El set de ropa A ver Por cierto ¿Por qué estaba con la luz Encendida? Disculpadme chicos Soy un puto desastre Vale Dejamos ahí el set de ropa Ahí estamos Y Eh Vamos para allá ¡Lol! ¡Qué susto me ha dado tú! ¿Vale? ¿Vale? Joder ¡Qué susto me ha dado el puto Skype! Pues se ha actualizado Skype chicos Bueno a ver Consumo cuidado Pero es que no sé Realmente No sé muy bien Lo que Lo que tengo que hacer ¿Eh? Vale La textura Como bien veis Se cae todo por aquí Vale Desde aquí supuestamente Ya no hay textura Y cada vez que le pico Más para abajo Se va haciendo la textura Más para abajo Entonces No sé muy bien Como me desaparezca el suelo Ahora me parto el culo Eh Voy a romper allí arriba A ver Joder Después tengo que arreglar Ahí todo el boquete Tú Cago en la leche A ver Vamos por aquí A ver si solucionamos algo Y otra cosa Ha llegado el momento De Ir a hacer una visita A los vendedores ¿Eh? O sea Una vez que acabe con esto Vamos a hacer una visitilla A los vendedores Vale Aquí Aquí viene el problema De la textura Está aquí A partir de donde estoy yo Vale Así que Lo que voy a hacer Es rebajar esto Vale Y luego Lo intentaré rellenar Con Yo que sé Con autowall Bloque Yo que sé Con algo De momento voy a rebajar esto A ver si encontramos El problema Madre mía Venga Vamos a ir quitando Vamos a ir quitando De aquí No sé si estoy haciendo Bien o mal Porque a lo mejor Estoy haciendo lo peor Madre mía Tú La textura Del averno Mami Me ataca una textura Vale Vamos a picar Otro poquito más Bajamos otro cuadradito Madre mía El boquete Que estoy haciendo aquí Uff Que no es ni medio normal A ver Una vez que se vaya Esa textura Está todo solucionado Está todo pagado Diego Gallu A ver Madre mía Que no se quiere ir Eh Se ha ido Eh Hola Se ha ido Se ha ido Parece que sí ¿No? A ver Vamos a picar Un poquito más Creo que sí Eh chicos Creo que lo acabo De arreglar De hecho Tiene toda la pinta De que se ha arreglado A ver Ahora ya voy a terminar El agujero hasta allí Y luego ya miraré A ver que hago con esto A lo mejor incluso Aprovecho este llano Para Para hacer aquí otra movida A ver Parece que sí ¿No? Sí Tiene toda la pinta Vale Chicos Pues al fin Creo que Buh ha arreglado ¿Vale? Pues esto es una tranquilidad Para mí La verdad What the fuck Que vienen perros Te has caído Te has caído Perrico Es que no tengo Con qué defenderme Tampoco LOL el perro Le he cerrado por nada Le he cerrado por nada Madre mía tú Qué susto que me ha dado Ay 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 Bueno venga va Voy a cambiar esto por esto Esto por esto Esto por esto Y esto por esto Por favor Venga Y cogemos esto Pero qué coño Y Dios Qué rabia me da Cuando va mal Venga Ahora abrimos Nuestro tal Y pum 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 Y ya está Nuestro colega pepón Ya está vestido Ya no tiene problemas De frío Y vamos para arriba Vamos a equiparnos Y nos vamos Al vendedor Vamos a coger Todo lo que tenemos De valor Que no es mucho Ahora mismo Perdón eh Es que Tengo que estar atendiendo Al móvil La voy a dejar apagada Vamos a coger Lo que tenemos de valor Incluido A lo mejor Alguna cosita de aquí Dejamos la pala Cogemos las Las flechas Eh La ballesta El lucero Tal tal Bien Hombre De aquí Realmente no tenemos Nada de valor Para llevarle al Al colega Y de aquí menos Claro Lógicamente A ver Vamos a colocarnos Esto Esto Y esto Bien Y vamos a coger Que de aquí Si que tenemos cositas A ver Por ejemplo Vamos a ver Estas Tres Linternas Vale Nos las llevamos Por ejemplo Vamos a ordenar esto Rifle de caza Cantonera de escopeta Cantonera corta de escopeta Cantonera corta de escopeta Venga fuera Toma por saco Tú también Y esta también Si es que no me gustan las escopetas Yo ya sé Que vosotros decís Que están muy bien Y todo lo que queráis Pero no me gustan Las escopetas Escopeta de largo alcance Escopeta Escopeta Venga fuera Rifles de caza Rifle de caza Esas me las quedo Bolt Quedo también Revolver 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 Y receptor de rifle de caza También Eso todo me lo voy a quedar Esto todo lo voy a vender Y de aquí tenemos Pues Yo que sé Voy a vender tres pipas Una Dos Y tres Creo que así ¿No? La escopetilla Esta también Esta también Y esto también Eso todo lo voy a vender Por cierto Tengo aquí un lucero del alba Que no me acordaba Para nada en absoluto Que tenía Pero para nada Y nadie me lo recordó Por los comentarios Que cosa más rara Que cosa más rara Que nadie me hubiese dicho Por los comentarios Tienes al Pues no No me lo habéis dicho Cosa rarísima Pero no me lo habéis dicho Voy a llevar los kits de reparación Medicinas ¿Dónde he dejado yo Las medicinas? Son estas No tenía más Puede ser Puede ser H de bombero Y H de bombero A combinar Que aquí No están haciendo nada Así que H de bombero Venga Ya sé que si la reparo Me subiría un poquito más de skill Pero no voy a gastar Ni hierro Por poco que tal Ya está Venga listo Así que nada Cogemos Oye Tenemos ropa también Para venderle Esto lo podemos combinar En los cascos de minero Por ejemplo Que sabemos que no Que sabemos que no Por mucha Nivel que tengan No nos va a valer de nada Estos dos cascos también Porque no se pueden colocar Luces En ellos Y ya está De aquí me voy así Porque el resto Lo voy a combinar Y Yo que sé Esto Ahí lo dejo Tampoco para lo que me van a dar Por él Vale Y tenemos eso Eso Los survivor notes Ok Y los tesoros Vale Perfecto Pues nada Ya se han muerto Los señores zombies Vamos a mirar A ver que tenían Que a lo mejor Nos dan algo interesante Para vender Nada Lol Vale Ahora miraré Hola perrete Ahora miraré Vale Mejor Porque ya no tenía más espacio What Susto me has dado Gordy Vale Vamos a cargarnos A este hombre Que pasa Gordy Pasa Tronco Mal día En el trabajo Hoy no te has Hoy no te has comido Ni un rosco Eh Ay Dios mío Perdón Eh Chiste malo Obligatorio Para el día de hoy Eh Vale 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 Los tenemos superiores Podríamos combinarlos ¿No? Es una opción Podríamos combinarlos O no O no Esto lo puedo convertir En unos En unos cartuchacos Para la escopeta Todos guapos Bueno Pues nada Vamos a ver Primero Vamos a marcar Al Al vendedor Vamos a marcar Al vendedor Que no sé ni Donde lo tengo A ver No lo he marcado De la otra vez ¿No? Tenemos ahí el airdrop Que podríamos pasar Por él también Pero no sé si tengo Vendedores por ahí Es que no lo marqué De la otra vez Tócate los pies Viene ahí otra Screamer No sé si era esto Creo que sí ¿No? Creo que sí Que eso era el vendedor Va Dirigirnos Vamos a dirigir ahí Y luego Si lo es Pues lo marcamos Joder No sé por qué No lo marqué A ver Oh No ve Se pone tontorrón El El perrito Vale Es para allá Así que Nada chicos Un ratito Que me voy para allá Y ahora nos vemos Tiendo Porque cada vez que voy Yo a la nieve Está nevando A ver Tiene su lógica No Pero coño Macho Que no nieva Seguido en la nieve O sea ¿Por qué nieva Cuando voy yo? No hay manera Tío Cada vez que me meto En la nieve En este mod Está nevando Tío Y no veo un cagarro Claro No veo ni un cagarro Ni dos Madre mía Menos mal Ya se ha acabado esto Yo voy A tiro directo O sea Voy en línea recta Para allá Y no sé Yo creo que Que sí que lo es ¿No? Sí, 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 sí Sí lo es Sí lo es Es nuestro querido Y amigo vendedor Vale, vale, vale Perfecto No he mirado Me va a echar ¿A qué hora cierra? ¿Cierra a las ocho? ¿A qué hora cierra el cabrón este? No ve Me va a echar Me cago en la puta No he mirado la hora Tú No sé a qué hora cierra Pero creo que cierra ahora Ya A ver Vamos a vender esto Rápido Venga Venga Vender Ya no me deja vender más Me cago en la leche ¡Ey! ¿Qué coño? Venga Vendemos Vendemos Creo que cierra a las ocho Bueno, las ocho ya las son O sea, ya me tendría que haber echado para afuera Venga Vender Vender No estoy mirando ni lo que me dan Pero me están dando por las pipas Ochocientos y novecientos y pico Mil cuatro ¡Uuuh! Ni tan mal Mil ciento y pico ¡Oh! Nos estamos volviendo ricos ¡No! Bueno He vendido uno He vendido un cartucho de escopeta nada más Venga No sé a qué hora me he echado aquí ¿Me he echado por la noche o me he echado? Estoy vendiendo también lo de la moto, ¿eh? A los clavos no Vale Vale Todo vendido A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vámonos primero al Secret Stash Escopeta Revolver Partes de motosierra No estaría nada mal Además no están caras Y tienen un nivel bastante decente Me las pillo Ven Coño, ya está No tiene nada más Por cierto Van a cambiar las gafas de visión nocturna en el Alpha 16 Ahora sí van a valer para algo Por fin Oye, tío No me jodas Es que no tiene nada No tiene nada Punición y armas Nada Tiene esta ballesta Que me la voy a llevar ya del tirón El lucero del alba Me lo podría pillar Perdón Es que me lo puedo hacer yo 40 de tal Las saetas Tiene 120 A 1600 Me las pillo por el tema Ay, que son de hierro Me cago en la leche Ay, que son de hierro Bueno Hemos perdido ahí dinero a lo tonto No me fijé No me fijé Lo siento, chicos Cago en la leche Vale Pues nada No tiene nada Me voy a pillar las patatas Ya sé que hay plantas de patata Por ahí a patadas ¿Vale? Lo sé Lo sé Me lo habéis dicho además por los comentarios Voy a pillar el tarro de miel también Que me da wellness Y yo qué sé Pues por gastar el dinero Porque es que al final el dinero No lo voy a gastar Porque además no tengo ¿Cómo se dice? No tengo Otro vendedor localizado Y hasta que lo localice Pues Nada Por cierto Las revistas Revistas porno No he visto ninguna No había caído yo en ese detalle Las revistas que me pide Que mire Pues se supone que serán revistas porno Vale Esto todo es lo que le vendí yo Te da felicidad O te da wellness O te da no sé qué Y te quita Estamina Vosotros entenderéis por qué Vale Yo no veo nada más Si veis vosotros algo más interesante Pues me lo ponéis por los comentarios Pero vamos Yo no estoy viendo nada Nada más interesante De hecho seguro que he comprado cosas Que tampoco serían interesantes Para vosotros Eh Había Los guantes de bandido Eses Que he visto antes Snow Snowberry extract A ver Había esto Esto Que no está mal No está mal Y tienen buen precio Venga Me los llevo Y ya está Y ya está He hecho esto Eh Esto me los voy a poner Where Y le voy a vender los de hierro Porque ya no los quiero para nada Y son 300 más Eh La ballesta No se la voy a vender Que la voy a combinar Porque cuánto me da por ella 155 La combino Pero vamos Con los ojos cerrados Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Porque chicos y chicas Eh Me voy a quedar aquí En el vendedor ¿Vale? De hecho Salirme para afuera Porque me va a echar él Prefiero irme yo Antes de que me eche él Y voy a salir De su radio de alcance Para que no me haga El spawn Ese raro Que te hace Cuando Cuando tal Vale Me voy a poner por aquí Ahí estamos Ahí abajo De la motica Ahí está Escape Y chicos Con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 A las 8 no A las 7 exactamente Que es cuando subo vídeo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Con un buen like No olvidares Ay No olvidares Pobrecito Tengo un retraso mental No olvidaros De dejarme por los comentarios Todo lo que queráis Y si os acordáis También Pasaros por el foro ¿Vale? Y votadme ahí en el foro Os lo agradecería Un montón Solo os tenéis que Registrar Nada más chicos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!